La semana 30 años y bueno, pues han estado ocupados con las celebraciones, me imagino. Es correcto, celebramos 30 años defendiendo estas reformas que se dieron en el inicio de los 90 y también tratando de avanzar en esas reformas de segunda generación, esas reformas inconclusas. Tratando por supuesto también de avanzar en todo el legado que nos dejó Fritz Duwá y Roberto Abusada. Y probablemente una de esas principales reformas inconclusas precisamente tiene que ver con Petro Perú. Sí. Cómo, digamos, no se privatizó en los 90 y probablemente las razones son las mismas. Razones políticas en el peor de los sentidos de la palabra. Totalmente. Digamos, se comenta por ejemplo que es una empresa estratégica y eso, digamos, no es cierto. ¿Hay empresas estratégicas? ¿Qué es estratégico? No sé, pues digamos. La idea que existía, sobre todo en los 70, era de, por ejemplo, decir que estas empresas eran estratégicas, era que el petróleo, en fin, era combustible y estaba en el fondo detrás de toda la actividad económica y el movimiento del país y entonces había que tener el control de aquello. Sí, sí, sí. Pero hoy vemos cómo, digamos, Petro Perú compite en un mercado en el que no necesariamente le va bien, ¿no? Una de las principales razones vinculadas a este, digamos, a este argumento de que es estratégico es que, digamos, se asegura que los precios sean bajos. Y la propia Petro Perú en sus informes reconoce que hay una fuerte competencia, que los competidores tienen precios más bajos. También se dice que abastece a mercados donde no llega en los privados, por ejemplo, tiene las Fuerzas Armadas. No es que le regale el petróleo a las Fuerzas Armadas, se lo vende a precio de mercado. También se habla de un posible desabastecimiento de los combustibles y de no haber Petro Perú. Y eso, digamos, también es falso, ¿no? Digamos, Petro Perú solo tiene hoy 25% del mercado, antes tenía más del 50. Y ahí donde se retire, esa porción del mercado será copada rápidamente. Lo que dicen es que no es negocio en algunos sitios, pero sería más barato el subsidio a esos lugares específicos que tener Petro Perú y tener la refinería y todo lo demás. Totalmente de acuerdo. Económicamente no resiste análisis. No resiste ningún análisis serio. Y hemos visto cómo hace algunas semanas nosotros estimamos que Petro Perú nos venía costando más o menos 20 mil millones de soles y con último decreto hemos pasado de 20 mil 200 millones de soles a 24 mil 600 millones de soles. Esos 4 mil 400 millones extra de dos semanas. Este decreto de urgencia, perdón, ha hecho lo que dijeron que no harían. Sí. Y no son 720 millones como han querido, digamos, este... Son 4 mil 400 millones. Porque con las capitalizaciones y las extensiones... El crédito y las inyecciones de capital, sí. ¿Son cuánto, perdón? 4 mil 400 millones adicionales. Adicionales, de dólares. Sí. Pero, wow, qué barbaridad. Ahora, escuché a Diego Macera, que es el gerente general, es un amigo también, en una entrevista y decía, si hubiese hecho cuando el directorio lo pidió. Esto haría pensar que el decreto de urgencia está bien, solo que ha sido extemporáneo. ¿Es así o el decreto de urgencia tiene también o deja de tener elementos que estaban en lo que exigía el directorio anterior? Creo que se desdibuja un poquito, ¿no? Digamos, no solamente importa... Claramente importa el momento porque... No, por supuesto que importa el momento, lógico, porque además la deuda ha ido incrementándose mientras tanto. Sí, es como 25% más en dos semanas, pero además también importa mucho la institucionalidad del directorio. Tener un directorio que entre y que sale no ayuda mucho, ¿no? Entonces, claro, digamos, el decreto definitivamente es un punto no menor, pero también... ¿Positivo o negativo? ¿Positivo? ¿Positivo? ¿El decreto me parece positivo? Es positivo en la medida en que, digamos, el costo de no atender Petro Perú es mucho más grande. El problema de ese costo positivo es que no viene con reformas... No viene con condiciones. Exactamente. Hay una referencia muy gaseosa a reducir 10% de gasto y a rematar aquello que no sea útil, pero es una especie de saludo a la bandera eso, ¿no? Exactamente. Entonces, claro, va en la dirección que planteó el directorio, pero no cumple con las condiciones que demandó el directorio. Igualmente inquietante es la nómina que se está ventilando y que de hecho son personas que han participado en reuniones con la presidenta o miembros del Ejecutivo, que tienen una posición que va en un sentido absolutamente contrario a aquel que estamos mencionando ahora, ¿no? Sí, digamos, no solamente es claro, sino bastante explícito, ¿no? Aparte de los problemas que puedan tener por denuncias y todo lo demás, ya ese es un problema moral importantísimo también, pero no es lo que estamos abordando en este momento. Sí, es como, digamos, seguir tratando de esconder los problemas debajo de la alfombra. Sí. En lugar de, como planteaba el directorio, ¿no? Tomar una decisión radical, pero que resuelva un problema que nos viene costando a todos. De manera que la identidad de quienes integren el próximo directorio será un dato fundamental. Sí. Pero en general, lo que esta circunstancia hace temer es que dentro de seis u ocho meses Petro Perú vuelva a extender la mano para que los contribuyentes sigamos financiándolo. Sí, el riesgo cabe en la medida en que no se tome una acción radical, digamos, corte el problema y no simplemente, digamos, no podemos seguir poniéndole curitas a una herida que necesita una cirugía. Entonces, el riesgo está ahí, ¿no? Bueno, digamos, es como, literalmente estamos tirando dinero a un pozo de fondo. El costo de oportunidad es enorme, porque la pregunta es, ¿qué otras cosas podrían hacerse con ese dinero que estamos echando a la pira? Solo con este incremento de los 4.400 millones, por ejemplo, estamos hablando de 320 colegios de alto rendimiento. 320 colegios de alto rendimiento. Sí. Podríamos tirar cifras para salud, para carreteras, lo que podríamos hacer es la masificación del gas. Y eso es esta última. Sí. Si pensamos, por ejemplo, en todo lo que ha costado la refinería... Lo multiplicamos por cinco. Por cinco. Y eso es lo que, digamos, los ciudadanos, los contribuyentes, tienen que pensar que está sucediendo con su dinero. Pero que su dinero, el que pagan con impuestos directos o indirectos, porque cuando se compra uno zapatos o alimentos o lo que fuera, está pagando IGB. Eso de ahí es plata que recibe el Estado y esa es la plata que destina a este barril sin fondo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es difícil pensar en ese contrafactual, en ese escenario alternativo si hubiéramos privatizado Petro Perú a inicio de los 90, ¿no? Pero para tener una idea, son más o menos 20 mil millones los que nos hubiéramos ahorrado y todo lo que habríamos podido desplegar solamente en inversiones, pero, digamos, podríamos... Pagaría impuestos cualquier empresa que hubiese comprado Petro Perú. Así es, generaría empleo que es eficiente, ¿no? Y probablemente, digamos, tendríamos un mercado mucho más competitivo. ¿Han hecho cálculos análogos a propósito de CEDAPAL, que fue lo otro que no se privatizó, la otra importante empresa pública que no se privatizó? No tenemos un costo económico, pero definitivamente sí hemos visto, por ejemplo, en el reflejo que tiene Santiago. CEDAPAL no avanza hace 10 años en términos de mayor cobertura y mejorar la calidad. Estamos estancados alrededor del 90% de cobertura, ¿no? En general porque no tenemos plan de venta urbano, pero CEDAPAL no tiene esa capacidad. Mientras que en Chile tienes 100% de cobertura, 99% de calidad en términos de la medición de la calidad del agua, el tratamiento del agua. Acá, digamos, venimos avanzando, pero todavía estamos lejos. Y Chile lo logró hace varios años, ¿no? Entonces, hay un costo de oportunidad bien grande para la población, pero también para la economía, ¿no? En la medida en que tengamos agua y desagüe para todos, ¿no? Eso le brinda mejores oportunidades de desarrollo para niños. Sí, claro. De antes, pero también los de hoy. El expresidente Kuchiki hizo campaña con eso en las elecciones.